...alimentaria de Montevideo representó el primer choque importante entre las autoridades nacionales y las departamentales respecto a cómo iba a ser gobernado lo que antes era el mercado modelo. Finalmente fue la fórmula ideada o propuesta por la nueva Intendente Carolina Cose la que se impuso, o mejor que se impuso, la que fue aceptada por todos y será la gobernanza, la presidencia de la unidad agroalimentaria estará confiada a la Intendencia de Montevideo y la Secretaría General al Gobierno Nacional. Vamos a hablar sobre esto con el presidente de la unidad agroalimentaria de Montevideo, Daniel Garín, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿con qué espíritu llega a la presidencia de la unidad agroalimentaria luego de tanta polémica? Bueno, llegamos con la tranquilidad que la unidad agroalimentaria metropolitana termina teniendo en el ámbito del Parlamento un acuerdo político que se expresa en cómo fue votado finalmente en la ley de presupuesto y la solución final termina dando que se restablece un rol muy importante en la conducción y en el gobierno de la unidad agroalimentaria metropolitana a la Intendencia de Montevideo, tarea que nos ha encomendado la responsabilidad de la ingeniera e intendenta Carolina Cose para desempeñar en los próximos tiempos. ¿Usted está conforme con la solución a la que se arribó? Usted viene de... En el periodo anterior había sido subsecretario de ganadería, por lo cual estaba del lado desde donde en este periodo se propuso el cambio en la gobernanza. ¿Usted notaba que efectivamente le faltaba mayor pluralidad en la gestión de lo que era el mercado modelo que ahora va a ser la UAM? Sí, la UAM tiene una ley de creación del año 2011 donde ya tenía previsto una participación importante de representantes gubernamentales y de representantes sociales que son gremiales de los diferentes actores que participan del mundo mercado y que en este presupuesto, en el mensaje original del presupuesto original, especialmente la representación de los gobiernos, se quiso cambiar los equilibrios. Claro, pero por eso, evidentemente la presencia que tenía el Ministerio de Ganadería en eso que estaba previsto en la ley para las actuales autoridades del Ministerio de Ganadería era insuficiente y por eso se fue por las modificaciones que derivaron en este acuerdo político. Para usted, por ejemplo, en el periodo anterior, ¿veía que efectivamente le faltaba espacio al Ministerio de Ganadería, al Poder Ejecutivo en general, en lo que era la gobernanza de la UAM? Bueno, yo estuve en el Parlamento en el momento que se incorporó al Ministerio de Ganadería como parte de la gobernanza de la UAM, eso fue en el 2018, pero incorporando al Poder Ejecutivo en la figura del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, seguía brindándole la oportunidad a que la Intendencia Montevideo, que es la que ha hecho la apuesta estratégica durante 30 años, recordemos que este proceso se inicia ya a inicio de los 90, y siempre lo condujo la Intendencia de Montevideo, una vez que se amplió al Poder Ejecutivo, me parece que se lograba una solución razonable allá por el 2018. Llegamos a presupuesto en el 2020, y desde el Gobierno Nacional hay una propuesta de cambiar esas correlaciones, dejando casi fuera a la Intendencia de Montevideo, pero bueno, el debate parlamentario que se dio durante la Ley de Presupuestos ayudó a restablecer un equilibrio que me parece que en estos momentos vuelve a dejar a la Intendencia de Montevideo muy bien, con un rol importante en la conducción de esta iniciativa, que es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y me parece que se restablece justicia al esfuerzo que ha hecho especialmente, reitero, la Intendencia de Montevideo a lo largo de 30 años. Garín, salimos a coro. No, que recién mencionó la Intendenta Carolina Cos, usted fue designado por ella, ¿le hizo algún pedido en particular? Sí, el pedido particular es que teníamos que darle certeza al mundo mercado sobre el proceso de traslado definitivo, cosa que inmediatamente anunciamos, formalmente quien lo anunció fue la Intendenta Carolina Cose, el 22 de febrero el nuevo mercado modelo estará abriendo sus puertas a las operaciones, y se habrá, en ese momento se iniciará una nueva etapa, que creemos que es la etapa final de la mudanza, que es la que corresponde a abrir a operaciones a aquel lugar y cerrar el viejo mercado modelo. ¿Cuáles son, más allá de la mudanza que va a llevar sus energías en los primeros meses de esta tarea, cuáles son sus objetivos para la UAM? Bueno, nosotros en primera instancia, un eje principal de nuestra actividad que va a ser el post-mudanza, en realidad la dinámica de este mercado mayorista, nosotros tenemos una proyección de que el post-mudanza va a llevar dos años, hay explicaciones, en realidad nosotros tenemos que hacer pasar todas las zafras de frutas y hortalizas en las nuevas instalaciones, eso es un año calendario, va a haber que tener un segundo año de ajustes menores que puedan llegar a suscitarse, y después, este es un eje importante, mudanza y post-mudanza, plazo dos años, como recién comentaba, y después el otro gran eje de actividad en lo inmediato es tomar una acción proactiva hacia la instalación de los ámbitos de gobernanza que establece la ley, que es una tarea que nos va a llevar bastante tiempo. Parte de la discusión durante el debate que se dio justamente sobre la gobernanza de la UAM era, ¿cómo se daba la construcción de precios? ¿Cómo repercutía, de algún modo, la actual gobernanza en determinadas frutas o hortalizas que se producen en determinado departamento, que tienen que llegar a otro, que pasan por Montevideo, y en el camino terminan encareciéndose bastante? Se atribuía la discusión en parte justamente por cómo funcionaba la UAM o el mercado modelo. ¿Usted cómo observa esa discusión y qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, el mercado modelo tiene una larga tradición de ser la plaza donde se da la mayor proporción del comercio mayorista de frutas y hortalizas, donde asisten muchos productores, asisten muchos operadores, asisten muchos comercializadores, y ese ámbito es el que, a nuestra manera de ver, contribuye y ha contribuido desde tiempos remotos a conseguir una fijación de precios que se da por el libre juego de la falta y la demanda que se da en ese ámbito, que es el mercado mayorista de frutas y verduras. Este proceso ha sido tan fuerte que el mercado modelo tiene un observatorio de precios desde hace muchos años, el observatorio granjero, y que ha sido, poco a poco se ha convertido en un lugar de referencia para la fijación de los precios mayoristas de frutas y hortalizas. Esta actividad, que como decía, se ha dado durante muchos años en el mercado modelo, es un objetivo de que se mantenga en la unidad agroalimentaria metropolitana a partir del 22 de febrero, cuando abramos puertas, y la intención es seguir resguardando, ya en un nuevo emplazamiento, un mercado mayorista de frutas y hortalizas de gran volumen que ayudará a fijar los precios justos de las mercaderías que hay que comerciar. Claro. Garín, ¿ya se sabe qué va a pasar con el predio del mercado modelo una vez que se finalice la mudanza? Sí, hay... bueno, sí hay necesidad de restablecer un grupo de trabajo que le hemos dado llamada el día después. Sí. La propia intendenta Carolina Cose ha manifestado públicamente que tiene algunas ideas de cómo estas ocho hectáreas que van a quedar libres el 22 de febrero, reinsertarlas en la ciudad. Esta es un área muy importante, en un lugar central de Montevideo, que de un día para el otro va a quedar libre, que hay que buscar pensarle un uso, y mientras se construye la solución final, también habrá que dedicar bastante esfuerzo de cuidar de que este lugar no se vuelva un lugar de vulnerabilidad, de la seguridad, tanto para los vecinos circundantes como el barrio y la propia ciudad. ¿Qué cree usted ahí? De todas formas, dentro del abanico de posibilidades, ¿cuál cree usted que finalmente va a llegar a buen puerto? Bueno, la verdad que no conozco esas ideas, y es una iniciativa que tomará la intendencia, nos cuenta que hay mucha gente trabajando, hay muchas ideas, pero el conjunto de ideas muchas veces hay que resguardarla para que después se conviertan en un proyecto que yo espero que en muy breve plazo se esté anunciando cuál es. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo entre el Mercado Modelo y la UAM, previendo justamente la mudanza y la inauguración de la UAM para el mes de febrero? Bien, nosotros estamos en el nuevo Mercado Modelo, en Camino Pérez, ya está la obra general terminada, en estos momentos hay obras menores en los puestos, estos generalmente los hacen los propios contratantes del espacio que están acondicionando sus puestos de venta, la infraestructura que requieren, se están haciendo los traslados de lo que corresponden a servicios que estaban en la UAM, ya algunos se vienen instalando allá, vigilancia, seguridad, algunos otros menores, que es acondicionamiento de la infraestructura de red, estamos en un proceso enmarcado en ese gran proceso de mudanza, lo cual nos hace que hoy tenemos el personal de la UAM repartido entre el Mercado Modelo y el nuevo mercado, con lo cual seguiremos hasta el fin de semana de la mudanza, que es el 20 y el 21 de febrero, trabajando de esa manera, y bueno, a partir del 22 ya estaremos de pleno en aquel lugar. ¿Cuánta gente y cuántos productores trabajan o van a trabajar en la UAM? A ver, el mundo Mercado Modelo, que es una combinación entre productores, trabajadores, independientes, operadores, comercializadores, en el momento de menores actividades, son 3.000 personas que asisten diariamente, en los momentos de pico, de comercialización, que ahora diciembre es uno de los meses de pico, hablamos de que diariamente llegan 5.000 personas aquí a trabajar o a desarrollar sus actividades. Garín, ¿hay planes para reforzar los controles sobre la presencia de pesticidas en las frutas y verduras, algo que a veces las organizaciones ambientales denuncian que son pocos? Hoy el Mercado Modelo ya tiene un protocolo donde monitorea todos estos residuos sobre frutas y hortalizas. Es un sistema que nos hemos ajustado a recomendaciones técnicas, lo venimos desarrollando. Como siempre, toda recomendación técnica puede tener variaciones, pero de momento nosotros estamos haciendo lo que se nos indica y es la información que se está brindando, que forma parte de brindarles seguridad a la comercialización de los productos que pasan por esta plaza mayoritaria. ¿Y qué porcentaje de los productos incumple las normas exigidas? Bueno, el muestreo va a lo largo del año, va pasando por todos los productos. Hay un número de que yo ahora no sé decirle con precisión cuántas muestras se hacen de cada producto, pero el protocolo tiene previsto pasar por toda la mercadería que aquí se comercializa. Pero no se sabe o no puede decirnos ahora qué porcentaje de las muestras dan dentro de los límites establecidos. No, ahora en este mismo momento yo no tengo ese dato. Todos los casos que se vienen monitoreando siempre están dentro del umbral y cuando aparece alguna situación puntual se toman medidas de notificar especialmente a los comercializadores los inconvenientes que se pueden estar generando por la eventualidad de haber presencia de sustancias por encima de los umbrales permitidos. Daniel Garín, presidente de la Unidad Agroalimentaria, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto y buena jornada. Muchas gracias. Gracias.